Para el analista internacional Kenneth Ramírez, en la Cumbre de las Américas se pudo observar un consenso de crítica a la situación venezolana. El analista social y psicólogo Eric Rodríguez alegó que los casos de corrupción en América han llevado a que los gobiernos se derrumpen. La comunidad internacional debe respetar lo inscrito en la Carta de las Naciones Unidas. Así lo indicó el analista internacional Bassem Tangeldin. El Iname prevé para este lunes abundante nubosidad y precipitaciones dispersas en gran parte del territorio nacional. Estados Unidos anuncia este lunes nuevas sanciones contra Rusia. Wilmer Flores fue decisivo en la victoria de los Mets de Nueva York ante los cerveceros de Milwaukee. El cantante Miguel Ignacio Mendoza fue reconocido con un disco de diamante. Esto y más en nuestra sección de espectáculos.